I режat, la lucha se diga, la lucha se diga, no ones Los panelistas Joleta, no es Los ¡Gracias! 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 ...encabezada desde la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles, pero nosotros queremos dejar bien claros que Gloria Saucedo no está sola y la vamos a defender y proteger porque no se vale querer aplastar al movimiento pro-inmigrante en base a acusaciones falsas y completamente calumniosas. Sin más, vamos a darle el micrófono a la compañera Gloria Saucedo, de la Hermandad Mexicana Transnacional. ¡Bravo!